Yo era bueno antes de conocerte a ti, yo era nuevo en esto Era un niño que sabía dónde ir y ahora no me encuentro en este cuarto vacío Todo se siente muy frío, en este cuarto vacío, todo se siente muy frío Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien sea Si estuviera sola contigo en un jeep sería todo perfecto Colocados de aromas de nosotras y que no nos separamos En mi mundo colorido, todo lo malo se ha perdido Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien sea yo Sé que está mal, que parece que todo me da igual Que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien sea yo Toda la vida VERY INC eighths Toda la vida VERY INC9 Toda la vida VERY INC9 Toda la vida PER Y si por ti fuera no ser así, y si por ti fuera no sería tu Todos. Gracias.